No debía haberle dicho eso. El remordimiento, vamos, para que nos entendamos, los neuróticos que estamos aquí, que os estoy piropeando, por cierto, ¿no? Los que estamos aquí, cuando nos sentamos en la almohada por la noche y decimos, ¡jo, no debía haberle dicho esto! Quizás me ha pasado. Bueno, ¿y qué coño? ¿Por qué no me ha pasado? Que sea ella la que... Bueno, pero mira, con un mal rollo mañana yo se lo voy a decir, ¿para qué? No, eso es el remordimiento. El remordimiento está centrado en algo concreto. No debí decirle, no debí hacerle. La culpa es más general. No soy buena hija. Esa es la diferencia entre el remordimiento y la culpa. El remordimiento se trabaja de forma muy sencilla, ¿no? Se puede reparar. La culpa cuesta un poquito más repararla, ¿no? La persona es claramente consciente del comportamiento inadecuado o transgresor en el remordimiento. En la culpa no tanto. Está encubierto, ¿no? Está por debajo. ¿Se entiende? ¿Sí? Esto es muy importante. El remordimiento requiere que la desaprobación sea internalizada. Tiene que haber un ojo acusador interno. Por eso es preocupado. Para que haya culpa tiene que haber. Yo me castigo. Tú me castigas. ¿Por qué? Porque he traicionado una norma. El ojo acusador y después el estilo atribucional. Global. Soy mala hija. Interna. Porque no hago lo que tengo que hacer. Específica. Cuidar a mi madre. ¿Se entiende? Esto es justo al revés. Al revés de la culpa está cuando nos protegemos. ¡He aprobado! Me suspendieron. ¿Se entiende? ¿Por qué tú suspendieron? Nos suspendieron a todos. El examen era dificilísimo. Y el profesor me tiene manía. Bueno, hijo, bueno. Pues nada. ¿Qué le vamos a hacer? Ya veremos a ver la siguiente evaluación. ¿No? Papá. He aprobado. Me lo he currado. ¿No? Es justo al revés. ¿No? La culpa, yo soy idiota, ¿sabe? Global. Algo interno. No tengo la capacidad, no sé, hacer algo específico. ¿Se entiende? Ahí aparece la culpa. Es como se puede detectar la culpa. ¿Por qué digo esto? Porque los pacientes en los equipos de trabajo, que están muy bien, y yo beso, y hay que hacer reuniones y hacer equipos de trabajo, está muy bien. Pero parece que cuando nos sentamos en el equipo de trabajo, ¿qué tal el paciente? Está negando. Niega. Joder, ¿qué tal la hija? Vino como muy cabeada. Pues tiene unos sentimientos de culpa que... ¿No? Y a veces te quedas, cuando a mí me lo dicen, que yo me quedo como la abuela de Cruz y Ray. Empiezas a mirar. Y digo, yo no tengo ni puñetera idea. He hablado tres veces con esta persona y no tengo ni puñetera idea. Y tú has hecho un psicoanálisis en cuatro minutos y medio. Ya veremos si tiene sentimiento de culpa, si tiene rabia, si tiene vergüenza, si le cuesta aceptar la realidad. ¿Se entiende lo que quiero decir? O sea, hay un lenguaje, tenemos mucha tendencia a etiquetar. Y después no sabemos qué hacer con eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. Puede aparecer ante un acto específico, le debería haber llevado al médico, un deseo vivido como moralmente reprochable, he pensado que mejor estaría si se muriese, o ante un hecho que es imposible de aceptar. No he podido hacer nada. Esta sí que me interesa que la llevéis bien en la cabeza, ¿no? Un acto específico, ¿vale? Que genera mucho remordimiento, no le hice tal cosa. Un deseo vivido como algo irreprochable, deseo que se muera, no quiero verla sufrir así, por eso enfermó, ante un hecho que es imposible de aceptar. Y eso va a aparecer mucho, ¿eh? Los que os guste el tema del duelo, ¿no? Qué gente rara que soy. Os guste el tema del duelo, ¿no? ¿Vale? Los profesionales, ¿no? Que nos gusta atender en el duelo, va a aparecer mucho la culpa porque me cuesta aceptar la realidad. ¿Se entiende? Entonces voy a decir, esto no es posible, yo debería haber hecho más, tal, pero en el fondo me está diciendo, mira, me cuesta mucho vivir sin el duelo, sin el duelo. ¿Se entiende? ¿Vale? La vergüenza, hay que, cuidado con la vergüenza, ¿eh? Que era verde y se la comió un burro. Cuidado con la vergüenza. La diferencia entre la culpa y la vergüenza es que, sobre todo, tiene que ver con tu imagen. Proyectas una imagen, ¿vale? Que los demás te la devuelven como algo negativo. Y esa no es la imagen que tú quieres tener. Sales aquí a dar la conferencia, se te cae el micro, se te caen los pantalones, todo el mundo se ríe y dices, esto no era lo que yo pensaba para esta tarde. ¿Me explico? Y me da una vergüenza terrible, ¿no? Y alguno incluso, que es un fenómeno que se da mucho en las personas maltratadas o que han sufrido. Ayer hablaron de la Shoah, del holocausto. Están hablando estos días porque se está, ahora en abril del 45 se liberaron muchos campos de concentración, entre ellos Auschwitz. Entonces se habla de la vergüenza ajena que sentían los prisioneros cuando la gente venía a verlos y ver todo aquello. Sentían la vergüenza ajena. Sabéis muy bien qué es eso, el concepto de vergüenza ajena, ¿no? Espero que no la tengáis a mí ante mí ahora. Vergüenza ajena, ¿no? De lo que estoy haciendo yo. ¿Vale? Hay una culpa entonces que es adaptativa y hay una culpa que es desadaptativa. ¿Cuál es la culpa adaptativa? La que me ayuda a centrarme en el aquí y ahora, a reconocer lo que estoy haciendo, que me dejo escuchar, que valoro otra opinión, que me deja de alguna manera centrarme en actos concretos, cuando es desadaptativa, cuando son etiquetas globales, soy mala madre, no acepto ningún tipo de controversia, de discusión, ¿se entiende? Esa es la mala culpa, si me permitís la expresión. Simplemente, cuando la persona refleja una baja autoestima, cuando la persona predomina sobre todo el componente emocional, estoy muy cabreada conmigo misma, con el mundo, me aíslo, me encierro en mí misma, es una culpa desadaptativa. Cuando la persona, de alguna manera, siente que no está haciendo lo que quiere, lo que le gusta, pues esa es una culpa más adaptativa. ¿Se entiende lo que quiero decir? ¿Sí? La desadaptativa cuando es algo global. Baja autoestima, me cierro, me aíslo y me cabreo muchísimo con el mundo. La culpa más melancólica, más triste, me gustaría que las cosas fueran de otra manera, no, esa culpa se puede manejar mejor, que es la de la conversación, pero gracias al trabajo que hace el chico, gracias al trabajo que hace el chico, ¿vale? Entonces, solamente querría ya, como tenemos poco tiempo, esto es muy importante, hay un fenómeno, que esto está en el mundo del psicoanálisis, que se llama la ambivalencia. Todas las relaciones son muy ambivalentes. Pensad en las dos o tres personas, si tuviésemos más tiempo en el taller, pensad en las dos o tres personas que más queréis. ¿Ya? Si alguna tiene que pensar mucho, malo, ¿eh? En el centro de escucha tengo compañero y yo, atendemos a personas, y si no aparece, si no te aparece ninguna, pues tenemos que hablar. Bien, pues seguramente esas dos o tres personas que quieres mucho, a veces las matarías, a veces las asesinarías, y no lo haces porque las quieres, ¿se entiende? Por eso eres buena persona. Claro, o no, los que tenemos niños pequeños, los que los habéis tenido hace poco, hay noches que los tirarías por la ventana. Lo que te convierte en buen padre, en buena madre, es que no los tiras. Es precisamente eso, nada más ni nada menos, ¿no? Entonces, sentir eso no es malo. El problema es cuando esa ambivalencia te genera mucha rabia. Entonces, yo lo veo mucho, por ejemplo, en cuidados paliativos, y es el típico hija. Se suele dar mucho en hijas, pero también en hijos. Codependientes, dependientes emocionales. El auxiliar que sale de la habitación a las nueve de la mañana, hace una hora que ha empezado a trabajar y ¡pum! Se encuentra con el hijo de Adela. ¿Me explico? Y el día que doblas, espero que sean pocos, sales a las diez de la noche y te encuentras el hijo de Adela, cantándole una nana, y ya alguien le tiene que decir, Manolo, vete para casa, por favor. La sobreprotección, estar al lado, a pie de cama, suele ocurrir a veces que hay una historia detrás de rabias, de culpas, momentos en la vida donde hemos estado muy enfrentados, situaciones de maltrato. Se da mucho en la mujer maltratada, con una historia de maltrato detrás. Rascas en la historia de ese hombre y de esa mujer en la pareja, y ella está ahí de forma muy sumisa, a pie de cama, horas y horas y horas. ¿Sabéis por qué? Por culpa, porque desea que se muera, pero no se lo puede comer eso, y lo repara como de manera pre-consciente o inconsciente, haciendo un ejercicio de fe y de reflexión, estamos haciendo psiconálisis a las 8 y 5, y esto, entonces ¿qué hace la persona? Siente de alguna manera una liberación muy grande con su enfermedad y eso no lo soporta, entonces tiene que cuidar más. ¿Se entiende lo que quiero decir? A veces hijas o hijos que han estado apartados de sus padres, cuando hay mucha ambivalencia de quiero teorio, a veces creo que si no estuviera enfermo me marchaba y desaparecía para siempre, hace que la persona le cuide más. ¿Se entiende? Bien, con todo lo que he visto, protocolo de actuación, muy sencillo y acabo. Lo primero, contención emocional. Vamos a validar y recoger las emociones. Si os dais cuenta en la conversación, guardo silencio, veo que está muy nerviosa, la dejo hablar y voy metiendo, le dejo que exponga, que hable, ¿vale? Y sobre todo solo hago preguntas de aclaración, ¿qué quieres decir con que te dijo que eras una guarra?